Música Cuando hablamos de accesibilidad, son muy pocas las personas que relacionan de forma automática este concepto con los sistemas de apoyo a la comunicación que sirven para facilitar la plena participación de los ciudadanos con discapacidad sensorial en la comunidad en la que viven. Por esta razón, el profesorado del Instituto Extremadura de Mérida y las Direcciones Generales de Accesibilidad y Formación Profesional de la Junta de Extremadura han creado un proyecto piloto con el que buscan fomentar la formación en accesibilidad comunicativa como una prometedora salida laboral, pero también como una manera de hacer más inclusivas las obras audiovisuales y cualquier tipo de evento o espectáculo. Música Pues desde la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura promocionamos la accesibilidad a la comunicación para personas con diversidad auditiva y visual validamos los sistemas de accesibilidad instalados en los espacios culturales, educativos de Extremadura y además promocionamos y sensibilizamos a la población para que vean la importancia no solo de las barreras físicas sino de las auditivas y de las visuales. Música Este proyecto lo comenzamos a gestar con la Dirección General de Accesibilidad y queríamos sacar un curso de especialización en audiodescripción y sustitulado y empezamos a organizar una jornada. También participan CESIA, CEDAPA y FEXAS que también está relacionado con el tema de la accesibilidad de todos los medios audiovisuales los productos audiovisuales que realizan los chicos del ciclo de realización de audiovisuales y espectáculos del Instituto Extremadura y en la actividad también participan los chicos del Santa Eulalia del ciclo de mediación comunicativa. En estas jornadas formativas, los alumnos de ambos grados han podido conocer distintas soluciones tecnológicas como el sistema de bucle magnético que ayuda a las personas con discapacidad auditiva a acceder a la información y a la cultura en igualdad de condiciones, con tan solo activar la posición de telebobina en el audífono. Música A mí lo que más me ha llamado la atención es lo del bucle magnético como un simple cable alrededor de una sala puede hacer que una persona sorda escuche mejor y escuche solamente lo que está atendiendo, no que haya otros sonidos que le puedan molestar y demás sino que solo escucha a la persona, entonces se entera mucho mejor y que hace que esa persona ya pueda disfrutar de lo que está viendo y de lo que está haciendo entonces está muy interesante. Ellos también pueden disfrutar de las cosas que nosotros disfrutamos normalmente las personas oyentes que ellos también pueden ir al cine, también pueden ir al teatro que con ciertas cosillas que se van actualizando y demás pueden disfrutar del ocio igual que nosotros. Lo queremos hacer sobre todo por el tema de ser inclusivo en la sociedad que te puedas comunicar con todas las personas que igual que te enseñan en cualquier centro o cualquier otro idioma, sobre todo el tema de inglés y tal, por qué no también lengua de signos porque nosotros vivimos en una sociedad donde existimos toda clase de personas y resulta que te encuentras con barreras porque no sabes cómo comunicarte con personas sordas sordas, sordociegas, con cualquier tipo de trastorno todos venimos con el mismo objetivo, el poder comunicarnos tranquilamente con todo el mundo sin ninguna distracción ni nada, entonces me resulta muy interesante la verdad. Además del bucle magnético, la audiodescripción o el subtitulado en directo existe otra poderosa herramienta comunicativa que permite disfrutar de la música a las personas sordas o con problemas auditivos y que se conoce con el nombre de mochila vibratoria Este dispositivo se encarga de transformar en vibraciones las frecuencias de una composición musical ofreciéndole al usuario la posibilidad de elegir la intensidad con la que quiere disfrutar de cada canción Pese a que la accesibilidad universal es un derecho básico de las personas con discapacidad todavía queda un largo camino por recorrer hasta que lleguemos a alcanzar este ansiado objetivo Existe mucha legislación, mucha normativa, pero al final no existe un régimen sancionatorio claro entonces nosotros desde nuestra oficina no queremos ir, digamos, a denunciarlo pero sí preferimos sensibilizar y que las personas tengan empatía sobre estas discapacidades y sobre la accesibilidad para las mismas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!